Pitágoras era un asesino. Datos curiosos de matemáticos que te pueden interesar. Lo de Pitágoras es bastante polémico. Siglo VI a.C. estaban los pitagóricos. Una secta rebardera, inspirados en una filosofía basada en las matemáticas. Y claro, el jefe Pitágoras se creía mil y estaba tan marija con todos sus descubrimientos que dijo ¡Fa! El universo está hecho a partir de la matemática. Todas las cosas son números. Y acá bien el temita. Apareció y paso de metaponto y le bajó menos 10 factorial cambios a Pitágoras. O sea, Pitágoras, ¿qué te suena? Claro, teorema de Pitágoras, ¿no? ¿No? Triángulo rectángulo, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Pero metaponto, mirá lo que descubrió. Si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Y cada cateto mide 1, ¿cuánto va a medir la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa, que la vamos a llamar X, al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. O sea, 1 cuadrado más 1 cuadrado. Entonces nos queda que X cuadrado es igual a 1 cuadrado que es 1 más 1 cuadrado que es 1 me da 1 más 1 que es 2. Y ahora si despejamos, ¿no? Asumiendo que son lados y X es positivo, por supuesto, ¿qué nos va a quedar? Que X es raíz de 2. Claro, pero esto, esta raíz cuadrada, esto no existía en el mundo de los pitagóricos. O sea, no había lugar para los números irracionales. Ese descubrimiento estaba amenazando la filosofía pitagórica. Entonces estos muchachos súper polémicos lo agarraron al chabón y le dijeron, vos no decís nada, vos decís no, se pudre todo. Y, por casualidad, este señor apareció ahogado en las aguas del mar Mediterráneo. ¿Qué opinan ustedes? ¡Gracias!